Primero, feliz de ver cómo se ha ido respondiendo, cómo la gente está tan optimista, cómo muchos votan por la Revolución Ciudadana, también nos llegan las papeletas en las redes sociales, incluso gente que nunca estuvo con nosotros, empieza a enviar su voto porque tiene esa esperanza de que vuelvan días de calma, de paz, de prosperidad, de seguridad para el país. Así que con mucho optimismo también, ustedes ven, aquí estamos en un equipo de trabajo, el Ecuador no puede improvisar, aquí está su prefecta, aquí está su alcalde, aquí está la futura presidenta, tenemos asambleístas en todo el país, la gobernabilidad y el trabajo en equipo. Como se ha mencionado temprano, el que gana hoy es el Ecuador. El que gana es el pueblo ecuatoriano, la democracia con la Revolución Ciudadana. Candidata, ¿cómo se siente, cómo está el ambiente dentro de, con usted y los compañeros de la Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros muy emocionados, somos un proyecto de país, no somos un partido político de alquiler, no somos alguien que aparece ocasionalmente, como ustedes pueden ver aquí, somos un equipo de trabajo por mejores días para la patria, así que estamos muy felices, en unidad como nos caracteriza la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿espera los resultados en un hotel? Vamos a esperar los resultados en el Hotel Quito y ahora nos dirigimos para allá. Muchas gracias. Un saludo a la Universidad Central. Gracias a la Universidad Central, donde inicié mis estudios también. La educación pública, a devolver el presupuesto a nuestros jóvenes para que todos puedan tener educación. ¿Los resultados de parte de la militancia recibirán en las casas de campaña? ¿O tienen un lugar específico como militancia que van a recibir también los resultados? Sí, en la piedraíta, en nuestra sede que queda atrás de la Asamblea Nacional. Gracias. Gracias. Un saludo, gracias. Gracias.